hola a todos nuevamente estamos aquí esta vez desde la calle estamos grabando un vídeo desde la calle chicos del teléfono pero bueno esto es lo que tenemos por ahora aquí este quisiera de verdad esta vez calcular a ver si estamos preparados o no para el siguiente cenit el siguiente cenit fíjense este ya hoy es 12 de diciembre y lilly no nos ha dicho nada lilly and the go no nos han dicho nada entonces este yo creo que ya en cualquier momento nos va a estar diciendo qué es lo que vamos a estar teniendo las siguientes actualizaciones porque porque las actualizaciones de diciembre son muy buenas hay muchos regalos recuerden que están repartiendo muchos regalos en el chat recuerden que hay muchas cartitas en el chat y uno que tiene que estar pendiente prácticamente que durante todo el día para que no perdernos esos regalos de diciembre porque los regalos de diciembre más que todo son por el chat y nos regalan 500 gemas nos regalan 100 gemas nos regalan 50 gemas y tenemos que estar en la alianza más activa para poder agarrar estos regalos a cada rato entonces este podemos llevarnos un montón de gemas y nuestra alianza es muy activa pero también se nos viene el semi de poder porque estamos nosotros haciendo este vídeo porque se nos viene el semi de poder en cualquier momento y debemos estar preparados la pregunta es tenemos o no tenemos suficientes aceleradores para ir estos cálculos que estamos viendo aquí los calcule yo ayer a ver vamos a ver cuánto tenemos ahorita vamos a actualizar los chicos porque esto fue un cálculo de ayer fíjense que aquí más o menos tenemos unos dos mil doscientos veintisiete horas perdón cuatro mil doscientos veintipico de horas entonces tenemos que estar pendiente muy pendiente por ahí porque este chau juan estamos muy pendiente por ahí porque estos aceleradores necesitamos mucho para el zenith de poder y recordemos que en un momento aquí hemos perdido una vez hemos perdido contra los demás contra los demás que estaban compitiendo en el zenith entonces éste perdimos de una manera muy mal de manera sorpresiva pensé que podía ganar en ese momento pero no no fue así hice veintiocho millones de poder mientras que el mínimo me parece que fue un 37 millones de poder o sea que de en la posición 17 cuando tienes que estar en la posición 10 tienes que estar en el top 10 para poder llevarte el zenith de poder ese tema que tanto buscamos porque nos da muchos atributos para cada uno de nuestros para cada uno de nuestras especialidades si somos infantería si somos caballería si somos arquería vamos a estar nosotros muy pendientes con eso entonces ya vamos aquí para ver cuánto vamos a sumar vamos a empezar primero por el entrenamiento de tropas por aquí hay perdón aquí no tengo absolutamente nada de imágenes a ver vámonos por las 15 horas y vamos a empezar por las 15 horas tenemos ya no tenemos 19 sino 20 aquí tenemos 1052 que x aquí en las horas tenemos 1086 de esto fue de ayer para hoy chicos disculpen demasiado ruido por ahí pero estoy ahorita en la calle y estoy haciendo este cálculo en la calle a ver 6751 por aquí media hora tenemos 865 por aquí de 15 minutos tenemos 2070 esto lo vamos haciendo en esta aplicación que ya nos ya la podemos abrir hace poco entonces bueno aquí tenemos menos aquí tenemos 359 aquí tenemos de 5 minutos qué casualidad chicos una alarma cuando estoy haciendo este vídeo no hay otro tiempo en que suena alarma sino continuación este vídeo bueno sigamos 163 728 entonces este que mala suerte tenemos por ahí que esté sonando la alarma aunque a ustedes creo que no no lo suena mucho pero ya después vamos a ver cómo nos va 813 924 todo un total de 1956 días por ahí y ahora vamos a los aceleradores genéricos esto lo podemos hacer muy rápido que hay 365 238 550 aquí cambiamos aquí con las horas 3 mil 441 por aquí 18 mil 401 ok 18 mil 401 por aquí 700 igual aquí todo igual aquí 3000 igual aquí 14 aquí de 5 minutos tenemos 35 mil 0 9 por aquí tenemos 492 838 entonces ya podemos sacar nuestro cálculo por ahí a ver vamos a irnos a la calculadora para ver si esto exactamente cómo nos da chicos porque este tenemos que tener un cálculo muy bueno la vez pasada yo estaba seguro casi 100% que iba a ganar porque porque este tenía muchos aceleradores chicos tenía mil 900 días de aceleradores y este pero no me fijé que no tenía casi de 4 entonces este aquí nos faltó muchas de 4 y vamos a ver a ver 1.956 más 2 mil 277 esto nos da un total de 4 mil 233 días muchachos ahí estábamos viendo los cálculos que hicimos hace rato con respecto a los aceleradores que tenemos estamos preparados yo creo que si estamos preparados para el evento que se viene ya muy pronto ya estamos aquí y ya nos sale que estamos en el día 13 de diciembre entonces este en cualquier momento ya le llegó nos avisa de el evento que se está viniendo pronto ahorita en diciembre porque tenemos estar esperándolo ya que este todos los diciembre nos ponen por aquí por el chat una serie de cartas que a medida que vamos apretando el botón más rápido este vamos reclamando esas cartas y nos van dando dependiendo de este la recompensa la recompensa puede ser 500 gemas pueden ser 15 horas de aceleración 24 horas de aceleración pero es muy difícil obtenerlos porque hay que apretar muy rápido por aquí entonces vamos a tener como todos los diciembre seguro este evento muy bueno por cierto porque este debemos estar en la alianza más activa para poder estar recogiendo muchos más recompensas yo por lo menos agarro las granjas reúno todos estos todos estos oportunidades de lanzar las cartas y me voy a una este alianza que no haya nadie por ahí para que reclame los las recompensas me meto ahí con mis 10 granjas y en cada una empiezo a mandar esta recompensa y con mi cuenta principal siempre estoy aceptando esto es la una de las maneras de obtener estos recompensas ya que este hay que aprovechar lo máximo que se pueda y si son gemas y aceleradores de ese punto o sea de esa dimensión como lo son 500 gemas como lo son un día de aceleración hay que ir por todos ellos como el juego te lo permite entonces ya estamos viendo aquí que calculamos 1956 días más 2277 y aquí en la calculadora estamos viendo que esto nos da un total de cuatro mil doscientos treinta y tres días hoy ya calculando el máximo bueno este yo imagino que todavía nos falta cinco días una semana o diez días para que tengamos aquí el evento de cen y de poder entonces lo seguimos esperando y esperando que el cen y de poder nos llegue con un tema muy bueno para nuestras tropas sea de infantería o sea una mixta no nos sirve ni arquería no nos sirve ni caballería entonces este bueno tampoco nos serviría ataque pero podría estar viendo por ahí si el ataque a todas las tropas estaría un poco buscable también y también recuerden que necesito tropas por aquí t5 algo que no tengo mucho entonces no puedo ir a guerra con todo lo que quisiera entonces este necesito muchas tropas por aquí t5 entonces sí o sí debemos ir al cen y de poder que nos viene ya tenemos todas nuestras t4 ahorradas recordemos que en el cen y pasado que competí que esto fue hace un año más o menos cuando competí no tenía aquí suficiente este 4 y esta fue una de las razones por las que perdí he gastado muchos aceleradores entrenando a t5 directamente y esto es muy mala idea hacerlo porque para eso están las t4 porque nos quitan muchos aceleradores esto nos ahorra mejor dicho muchos aceleradores ya que este hacer una tropa t5 nos demora más o menos como un día 17 horas mientras que si pasamos una t4 a una t5 más o menos son como unas 13 horas 14 horas algo así y para que ustedes vean cuál es la dimensión de el ahorro que uno tiene ahí desde aceleradores entonces uno tiene que estar muy pendiente de tener muchas t4 para este competir por todos eventos por todos estos eventos no sólo en los eventos del cen y de poder sino en los eventos de poder donde nos dan por aquí unas 20 cabezas genéricas también puede ser en los eventos del mge o sea el gobernador más fuerte que nos pide entrenar muchas tropas y una de las maneras más efectivas es transformando las t4 a t5 que eso ya lo explicado en vídeos anteriores si quieren pueden pasarse a vídeos anteriores donde tengo estos aceleradores y ahorrados todos estos acelerados ahorrados en esos vídeos estoy explicando cómo pasas una t4 a una t5 aunque ya la mayoría ya debe haber captado ese proceso de cambio por ahí este nosotros siempre lo repetimos porque porque no queremos que les pase lo que nos ha pasado a nosotros esa vez que hemos perdido con 28 millones de poder hemos hecho 28 millones de poder y hemos perdido hemos quedado de top 17 ni siquiera un top más cercano así que este igualmente la pregunta aquí que nos hacemos nosotros es tenemos asegurado el cen de poder con todos estos aceleradores fíjense que la vez pasada yo tenía 1900 aceleradores por aquí e hicimos 28 millones de poder eso quiere decir que 30 millones de poder son 2000 días de aceleración entonces si tenemos 4000 días de aceleración esto sería entonces 60 millones de poder y tenemos 233 más y cuando lleguemos al cen de poder ya más o menos vamos a tener unos 4300 días esto significa que podemos estar haciendo unos 64 millones de poder y esto no nos da la seguridad de ganar puede que salgan muchos jugadores con unas billeteras muy grandes que tengan sus tarjetas ilimitadas que compren si quieren porque se han visto en reinos en otros reinos que una sola persona se compra cuatro temas de ciudades de poder eso es porque tiene demasiado dinero pueden ser jugadores que esté la plata le sobre el dinero de sobre y afecta a los demás nada más ellos obteniendo de ese top cuatro o cinco temas una sola persona esto es algo un poco loco pero el juego loco pero el juego lo permite al juego le beneficia que estas personas hagan esto porque se gastan mucho dinero y pues este la empresa está para ganar y mientras más pueda vender pues ahí están entonces no le importa a la empresa que nosotros o los demás pierdan con respecto a estos eventos así que este nada está seguro pero sabemos que la tenemos muy cómoda la única manera que perdamos es que venga alguien con como les dije con este mucho dinero y se compre varias o se vean varios jugadores del mismo continente como lo sabemos un continente tiene ocho reinos por aquí estos reinos son seguidos bueno aquí no estamos viendo los ocho reinos estamos viendo reinos de kbk ahora sí estos son los reinos porque los reinos son seguidos prácticamente esto es un continente aquí vemos el 69 70 71 72 73 74 75 y el 76 que forman un continente este parece que es un reino imperium me parece chicos a ver si no entiendo por qué tiene esta cuestión si es un reino imperium este reino es muy fuerte pero el tema es que los continente se enfrenta en el centro de poder nosotros nos vamos a enfrentar contra nuestro continente más cercano con los reinos más cercanos entonces los semi pasado estuvieron muy fuertes por ahí estos jugadores entonces vamos a ver si ahora estarán igual o ya habrán migrado algunos o seguirán ahí este compitiendo como siempre como vemos ya hemos sacado la vez pasada un vídeo hablando sobre los temas de ciudad de zen y de poder y lo que más nos conviene son estos mixtos que ahora están saliendo con el 8 por ciento de atributos puede ser defensa puede ser salud puede ser ataque y este a nosotros nos conviene que ahora salga salud porque ya salió defensa ojalá que venga una salud de todas las tropas de 8% que este está muy difícil que lo saquen puede ser también que saque ataque de las tropas un 8 por ciento pero este estaremos viendo a ver qué es lo que nos beneficia también así es posible que salga algo parecido a esto también daño habilidad pero ya no con 5 por ciento sino con 8 por ciento o algo mejor entonces este porque ya no creo que salga infantería infantería ya salió hace 12 ni entonces no no creo que lo saquen ahora entonces estamos esperando más que todo un semi de mixto de tropas mixtas o sea que sus atributos sean para las para cualquier tropa entonces este estaremos viendo que nos salga un tema parecido a estos atributos porque ahora están saliendo mucho más alto están saliendo con una especialidad 15% y mixto 8% o este habilidad por aquí 8% también creo que eso ha sido todo por hoy seguimos esperando el zenith y estamos un poco seguros de que lo vamos a ganar así que este les estaré trayendo más material mañana ya este es el último vídeo por hoy así que este nos vemos espero que me ayuden con su suscripción por ahí ya que estaré trayendo mucho más material como siempre nos vemos cuídense chao chao